¡Hola! Soy Amanda. Y yo, Wully. Ah, Mamanda, quizás alguno de tus amigos va a volver al vecindario. ¡Eso es genial! Me gusta que hay demasiados amigos en mi vecindario. Hoy quiero enviar algo especial para mi amigo. Primero, tengo que ir a la tienda para comprarles una carta. ¿Sabes en dónde está la tienda? ¡Buen trabajo! ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos a elegir una carta! Algo... malo pasó... ¿Qué tipo de carta tengo que enviarles? ¡Esa no es la carta correcta! No creo que necesitemos eso. Creo que Amanda está... confusa. Un secretito. Hoy es mi cumple. Quizás la podemos ayudar. ¿Crees que es esa? Yo no creo. Parece que sí. Apuesto que a tu amigo le va a gustar esa carta. Mi amigo es... Mi amigo es... ¡Esto se le da a su cumpleaños! Quiero comprar un trato especial para mi amigo. ¿Dónde voy a comprar un trato para mi amigo? ¡Ah, ya sé! Vamos a comprar unos ricos dulces. ¿Sabes dónde está la tienda de dulces? ¡Genial! ¡Va! ¿Por qué hiciste eso? ¡Ay, no puedo encontrar la tienda de dulces! ¡Ahora ya no sé a dónde ir! ¿Me ayudas? ¡Deja de hacer eso! ¡No! No quiero ir ahí. ¡Dije que no quiero ir ahí! ¡No! ¿Por qué me está pasando esto? ¡No! ¿Por qué no puedo pararlo? ¡Esto no es la tienda de dulces! No tienen lo que quiero. ¿Quizás nos llevarás a algún sitio? Quiero comprar un trato especial para mi amigo. ¡Sácame de ésta! ¡Guau, Amanda! ¡Qué linda carta de cumpleaños! ¿Ahora ya vas a enviar esto a tu amigo? ¿Escribirás la carta? ¿Aquí tengo que enviar esto? ¡No! 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 ¡Mira! ¡Ah, Wulley! ¡Es tu cumpleaños! ¡Fiatronización! ¡Hola, amigos! Soy Amanda! ¿Y yo, Wulley? 台 oiraito. ¿Es una oveja? ¿Tú también puedes hacer un sonido de una oveja? ¡Genial! ¡Suenas como Wall-E! ¡Wow! ¡Sí! ¡Suenas como yo! ¡Es un sonido sociológico interactivo! ¡Hay demasiados animales para jugar con ellos! ¡Es demasiado divertido pasar tiempo con animales! ¡Son diferentes como la gente! ¡Lucen diferentes y no hablan como la gente! Amanda, yo soy un animal y yo... ¡Son animales no hablan, tontito! ¡Mira los carteles! ¡Vamos a ser los sonidos de los animales en los carteles! ¿Estás listo? ¡La cabra dice! ¡Meh! ¡Meh! ¡El pollo dice! ¡El chancho dice! ¡Oy! ¡Qué divertido! ¡Los animales hacen sonidos divertidos! ¡Tienes familia! ¡Los animales también tienen familia! ¡Vamos a ver una de las familias de los animales! ¡Quiero ver los pollos! ¿Puedes mostrarme dónde están los pollos? ¡Genial! ¡Vamos a ver esos pollitos! ¡Qué tierna familia! ¡Qué tierna familia! ¡Tener familia es bonito! ¡Veo una mamá pollo, pollitos y veo un papá pollo! ¡Mira los pollos! ¿Sabes cómo se llama el papá? ¡El papá se llama el gallo! ¡La mamá es la gallina y los bebés son pollitos! ¡Hay mamás que se comen a sus bebés! ¡Yum! ¡Yum yum! ¡Ya! ¡Vamos a ver más familia de los animales! ¿Qué diremos entonces? ¡Creo que es hora de visitar a las ovejas! ¡Bah! ¿Puedo decirme dónde están las ovejas? ¡Ew! ¡No quiero verlos! ¡Me dan miedo! ¡No quiero acercarme! ¡Dime a eso! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Mira la familia de ovejas! ¡Todas las ovejas están en donde pertenecen! ¡Bah! ¡Meow! ¡Meow! ¡Hola gatita! ¡Todo es a tu familia! Se nota que esa gatita está en la soledad. ¿Cómo se siente ella? ¡Debería estar asustada! ¡No! ¡Esa gata está sola! ¡No hay nadie que la ame! ¿Ayudarías a la gatita? ¡Gracias!